los más importantes que tiene nuestro país. Estamos con Susana Mosquera, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Piura. Profesora Mosquera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Omar? Buenas tardes. A ver, para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, porque el día de hoy entendemos, martes por la noche, hora de Taiwán, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, entiendo, en los Estados Unidos, una líder demócrata importante, llegó a Taiwán, pese a las advertencias que venía haciendo China a Estados Unidos sobre, y esto es textual, una acción provocadora, o cómo ha calificado China a esta acción o esta llegada de Pelosi a Taiwán. Explíquenos, ¿por qué se genera tanta tensión ante esta visita? Bueno, deben entender lo que significa Taiwán para la República Popular China. Creen que sigue siendo un territorio que les debe ser devuelto. Ahí se refugió el gobierno nacionalista chino en la época de los años 40, cuando se fragmenta el gobierno chino. Taiwán reclama ser independiente. China no lo ha reconocido nunca como un territorio independiente, como un país, y reclama tener soberanía sobre Taiwán. Es una jugada que tiene mucho paralelismo con lo que está sucediendo en Ucrania por parte de Rusia. Y esto es importante, ¿no? Porque, a ver, claro, ¿cómo interpretamos esta acción de los Estados Unidos en un momento ya de tensión global? Y porque Nancy Pelosi no es cualquier persona, es una líder del Partido Demócrata, entiendo que tiene 82 años, es sumamente representativa. ¿Esto es visto como una acción del gobierno en general de los Estados Unidos? Sí, claro. La señora Pelosi es, a todos los efectos, la número dos en representación del Estado federal de Estados Unidos. Por tanto, su viaje a Taiwán es un viaje muy significativo. Ella es la segunda después del presidente Biden. Y no es novedad que Estados Unidos tiene una situación de tensión con China y Taiwán es un aliado estadounidense en la región. Recuerden, por los puertos de Taiwán, por los puertos del sureste asiático, se mueve más del 80% del comercio internacional. Y aquí hay una pugna entre Estados Unidos y China para convertirse en los actores principales en la economía del mundo. Es evidentemente una situación de tensión que incrementa la que ya tenemos con la situación de Ucrania y Rusia. Ahora, ¿por qué hacerlo en este momento? ¿Por qué Estados Unidos tomar una acción de este tipo o lanzar un mensaje de este tipo directamente a China en un momento ya de tensión global? ¿Qué es lo que se estaría buscando o qué es lo que buscan presionar con una acción de este tipo? Pues probablemente lo que buscan es dar un mensaje que va en línea con el que desde Estados Unidos y la Unión Europea se está dando a Rusia. Que los ataques a un territorio, en el caso de Ucrania o de Taiwán, no se van a quedar impunes. Que sí, el resto de naciones va a actuar, va a intervenir. Porque ahora vemos la visita de Pelosi, pero lo que no hemos estado atentos es que llevan varios meses las autoridades chinas señalando el paralelismo de Taiwán con Ucrania. Si Rusia tiene legítimo derecho a recuperar Ucrania, China también tiene legítimo derecho a recuperar Taiwán. Lo que ha estado diciendo Estados Unidos es yo saldré en alianza de Taiwán. Y esto es lo que Pelosi está manifestando, que saldrán a apoyar. Es decir, lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, más allá de la figura, la figura es sumamente representativa además por quien se trata, pero lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos es adelantarse un poco a cualquier acción militar que intente de China en busca de intentar recuperar Taiwán. Es decir, oye, por si acaso China, si tú intentas cualquier acción militar contra Taiwán, yo voy a responder. ¿Es lo que podemos leer de estas acciones? Sí, yo lo interpreto en esa línea. Es además lo que más o menos llevan varios meses manifestando el presidente Biden que si hay algún movimiento hacia la isla, que es Taiwán, ellos saldrán en defensa con armas, con todo tipo de operativos que puedan ser necesarios. Eso lo han manifestado varias veces y esta visita tiene ese objetivo. Ahora, uno podría decir, porque es totalmente válido, que la política exterior finalmente lo maneja el presidente Biden, el ejecutivo, y en este caso la que está acudiendo a Taiwán es la presidenta de la Cámara de Representantes o Diputados, la señora Nancy Pelosi, pero, digamos, ¿hay una coordinación para que se haya producido una visita de este tipo, ejecutivo-parlamento? Sí, yo estoy segura, porque la señora Pelosi es una aliada. Recuerden que el presidente Biden durante mucho tiempo ha sido congresista, ha sido fiel y conocedor de la estrategia del partido, con Pelosi como aliada. Esto no se ha hecho sin conocimiento del ejecutivo, que es cierto que él lidera la política exterior, pero también es muy importante el que ahora mismo la Cámara la preside, alguien del mismo partido que el presidente. Están en sintonía. Bueno, y la respuesta, además del gobierno chino, ha sido directamente al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Porque, claro, hubo advertencias de China diciéndole a Estados Unidos que no se vaya a producir este viaje, que se atengan a las consecuencias, que están jugando con fuego, y el que juega con fuego sale quemado, es lo que han dicho literalmente. Pero, ¿qué es lo que puede gatillar esto? El mar de la China meridional confluye soberanía de siete países. Ese mar lo controla China desde hace mucho tiempo. Taiwán es un eje estratégico en el control de ese espacio marítimo por el que, como les digo, pasa el 80% del comercio del mundo. Todo lo que recibimos en todas partes del mundo viene de algún puerto que está en esa zona. Es seguro que China lleva mucho tiempo tratando de hacerse con el control de ese mar meridional. Taiwán es una pieza fundamental para marcar ese control. Hace tiempo que le escuchamos al presidente Donald Trump su ataque hacia China, esa guerra comercial que tuvieron durante un tiempo. Esto es un eje más, es un movimiento más de esa etapa que pensábamos que se había superado, pero no, China y Estados Unidos tienen una guerra económica. Ahora, profesora Mosquera, ¿cómo puede repercutir esta, no sé si llamarla guerra de baja tensión o todavía ese nivel declarativo, cómo puede terminar repercutiendo en el Perú, en nuestro país, en la medida que estamos hablando de nuestros dos principales socios comerciales? Entre China y Estados Unidos, pues la canasta exportadora del Perú va a, me parece, en la mitad o más. China siempre va a seguir necesitando materias primas y mercados en los que vender sus productos. Eso no va a romperse. El problema será si ese mar meridional tiene algún tipo de situación de tensión bélica, guerra marítima en ese espacio geográfico, porque puede dificultar el comercio, puede dificultar que los barcos, los enormes containers, hemos visto cómo se colapsó el comercio cuando se quedó atascado el canal de Suez. Pues imagínense el canal de Suez, pero elevado al 800. Es lo que sucedería si en el mar de la China meridional se produce una situación de tensión bélica. Es decir, el comercio internacional en general se vería sumamente afectado, más de lo que se ha visto afectado ya con la guerra de Rusia sobre Ucrania. Sí, sí, los puertos más importantes del mundo están allá. Sí, claro, y hemos visto las repercusiones que eso ha traído a nivel económico para nuestro país, con el incremento de precios de una serie de productos que importamos sobre todo. Es decir, el impacto directo vendría por el lado económico para nuestro país. Sí, definitivamente por el lado económico. Nada que implicase otro tipo de situación es muy alejado geográficamente. Y ni siquiera pienso que fuera a desencadenarse una guerra de tipo bélico como la que estamos viendo en el caso de Ucrania. Es más, una guerra comercial que genera un bloqueo y que dificulta el comercio. Pero a ninguno de los dos le interesa mantener esa situación de bloqueo. Lo que quieren es recuperar un dominio. Estados Unidos quiere no perderlo y China quiere ganarlo. Es decir, digamos, dada esta situación de amenazas, no debería pasar, no debería pasar ya a una parte o una situación bélica de enfrentamiento real, porque estamos hablando de, a ver, dos potencias militares. Sí, definitivamente. Y lo que no todos conocen es la inversión enorme que China ha hecho en barcos de guerra. En los últimos tiempos, durante mucho, mucho tiempo, la Marina de China era muy deficiente y Estados Unidos ganaba con gran diferencia. Ahora hay portaaviones, hay barcos muy, muy preparados con infraestructura satelital de todo tipo, muy tecnológicos, que pueden hacer un gran bloqueo. Esa es la problemática. Sí, claro. La respuesta diplomática o la respuesta política de China, en realidad, en este momento donde la visita de Nancy Pelosi ha sido desplegar juegos militares en la zona. Sí, llevan tiempo haciéndolo, en realidad. Bueno, vamos a ver qué consecuencias sacaré de esto. Muchísimas gracias por este análisis, profesora Susana Mosquera, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Piura. Pero así está, no solo el Perú, así está el mundo, en bajo a muchísimas tensiones con repercusiones, evidentemente, a todos los países a nivel global, entre ellos el Perú. 1 y 45 de la tarde, vamos rápidamente a escuchar a nuestros anunciantes. Venimos con más. Música 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 Música